Los sospechosos de siempre. Otra jugada imperdible de Al Aire Lib en Cooperativa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los sospechosos de siempre en Radio Cooperativa. En día viernes, 20 horas, 3 minutos en un viernes bastante movido. Edgardo Marín, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Yo muy bien. Bien. A la una de la tarde. ¿A la una? ¿Qué pasó? Me llaman del colegio, niño. Que lo vaya a buscar de inmediato. Bueno, al final les pregunto. ¿Por qué hacen tantos simulacros? Si el día que hay algo más o menos serio, está todo desordenado. No me contestó nadie. ¿Y se asustó? No. No, yo en realidad no le tengo miedo a los temblores. No, pero él... Ah, menos. Los baila. Ah, bueno. Los baila. En serio. Leonardo Borguiño, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Yo muy bien. ¿Usted? Excelente, niño. Qué bueno. Jorge Gómez, pelotazo. ¿Cuál es la pregunta para hoy en nuestras redes sociales? No lo va a saludar, no va a decir cómo está. Es que ya lo he visto todo el día. Todo el día, claro. Muy buena la palabra para definir el día. Un día movido. ¿Quiénes fueron héroes en un clásico en la pregunta para hoy? A menos de un día para el clásico universitario 184. Opinen con el hashtag cooperativa fecha 12. También lo pueden hacer en cooperativa en Facebook. Facebook, digo. Facebook. Eso. Está el streaming del programa y nos pueden ver. Y también manden su mensaje de voz al WhatsApp de cooperativa al más 569-788-0770. ¿Quiénes fueron héroes en un clásico? Tres al tiro, por ejemplo. Lucas Barrios, por ejemplo, de la U en 2008. Ah, es una pregunta abierta. No solo para el clásico universitario. Alguien puede decir en un Curicoranger, un héroe. Un héroe del Everton Wonder, del Coquimbo La Serena, de Arica. Bueno, sí es chileno. Pato Muñoz tiene un montón. Arica y Quique. Bueno, mucho. ¿Quién? Pato Muñoz. Ah, un héroe de Pato Muñoz. Mario Dalindo, en Wanderers, el 83, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Ya pues, la invitación a participar con el hashtag cooperativa fecha 12. También mandando tu nota de voz al más 569-788-0770. Estos son los títulos para hoy. Dios está con nosotros. Guillermo Hoyos confía en ganar el Clásico a la Católica y seguir en el liderato. Más aún, tembló en medio de su conferencia de prensa en el Estadio Nacional. Y cuando algunos ágiles de la prensa ya se inquietaban, él los llamó a la calma. Dijo, no estamos solos, el Señor está aquí. Muy bien. Qué bien. Muy bien, don Guillermo. Llamando a la calma. Tiene sus cositas. Ya lo demostró la semana pasada. Vaya. Ah, bueno. En la Católica llaman a no menospreciar el equipo con alternativas que pondrán en el Clásico, ya que goleó a O'Higgins hace solo unos días. La gran novedad es el tanque Silva. No está en la situación. No fue ni James Bond, ni el superagente 86. Nadie sabe quién fue el espía, pero igual se supo todo. En Palestino aseguran que Colo Colo los espió para el partido de este domingo, pero los salvos lo niegan terminantemente. Y que una acusación así merece pruebas contundentes. Luego detalles. Ustedes pelean por ella, pero si no están atentos, me la puedo quedar yo. Qué despierto. Lo escuché en el tercer piso. En su caso, sí. Con respecto al segundo. Y Quique Everton y Audax Italiano se aferran a la posibilidad de que Alvos y Azules enreden puntos. Y ellos calladitos, calladitos, alcanzar el liderato del clausura. El día viernes. Salvemos a la gente que va en camino a la playa. Sí, pues. Fin de semana largo. O no necesariamente puede ir a otro lugar. Bueno, a la botillería ya, también. Pero... El viernes. Es viernes, sí. Y fin de semana largo. Muy largo. Muy largo. Norte, sur, al campo, a la montaña. Había mucho taco. Y la carretera, llena, llena de vehículos rumbo a la playa. Y usted venía solito ahora. Solito, para ser tranquilos. Bien, bien. Pero nosotros pensamos, fíjese, lo mismo que la autoridad, que iba a disminuir mucho el público a la playa, considerando los temblores. Sí, sí. Claro. Pero no. La gente va a ver los temblores. ¿Cómo verlos? A sentirlos. A sentirlos. A percibirlos, claro. Eso era. Pero se ve de repente cuando se levanta tierra, así, esas cosas. Alto polvo. Mucho polvo, sí. Hay gente que se queda esta tarde. Se está jugando al fútbol. Comienza la fecha doce del clausura. Cristian Olivares. ¿Qué tal, Rodrigo? Ya se juega acá en esta fecha del fútbol del torneo de clausura, acá en Concepción. Con la U de Conza en local, Deportes Temuco. La visita se juega en ya cinco minutos de este primer tiempo, en donde, a decir verdad, la gente de Temuco se ha tomado un poco las gradas del estadio. Cerro Arrebollido han llegado desde la capital de Araucanía en una cantidad cercana a las mil personas, mientras el público local, aunque le pongan entrada a cien pesos, no viene al estadio. Muy mal la gente de la U de Conce, a cien pesos para los escolares de la ancianza media, a mil para los universitarios de la Universidad de Constitución, pero el público no prende. Eso sí, igual hay una poca de gente, ustedes lo podrán ver a través de la pantalla chica, en la tribuna, desde el estadio Cerro Arrebollido, mientras que en la Galería Norte, los bulliciosos de Deportes Temuco respaldan a su equipo. 0-0 el marcador, lo más importante, hasta ahora no se ha movido el tanteador acá, en la cada vez mejor cancha del estadio municipal de la Avenida Penquista, que sueña con tener la Supercopa, buscará tener la Copa América Femenina, pero lo más importante es que el fútbol local tiene su estadio para animar partidos de la competencia local y de otras índoles. 6 minutos, 0-0 el campanil y el elenco del Pige juegan acá, ya por la fecha 12 del clausura. 0-0 entonces, en el Esterro Arrebollido de Concepción. Pelotazo, restaremos la pregunta para hoy. Exactamente, Rodrigo, ahora del Clásico Universitario, los invitamos a que opinen. ¿Quiénes fueron héroes en un clásico? El que usted quiera, de la quinta región, de la cuarta, la que sea. ¿Quiénes fueron héroes en un clásico? Estamos con el hashtag cooperativa fecha 12 y esperando el metro cuadrado. De don Edgardo Marina, a ver. Sí, lo escuchamos. Hay metro cuadrado, hay metro cuadrado, siempre hay metro cuadrado. Yo vuelvo a los clásicos universitarios. Ayer hablé del 61, 1961, hoy del 1962, que este lo ganó la U, definiendo el título, por 5 a 3. Dos goles de Ernesto Álvarez, uno de los grandes valores que ha llegado desde el fútbol argentino. Dos de Carlitos Campos y uno de Leonel. ¿Cómo iba a faltar Leonel? Pero yo quisiera, como héroe de Clásicos en general, destacar a Carlos Campos. Porque Carlos Campos mantuvo la tradición goleadora de Clásicos con 14 tantos. Muchos de elaboración absolutamente personal y muchos de agarrar cabezazos con los centros que le tiraba con lienza. Leonel Sánchez. Lo vi a Leonel en el CDF anoche. 81 años. Notable, notable cómo se mantiene. Bravo, Leonel. ¡Ajá! Eso opino. Y los mejores caballos de Chile estarán el sábado 6 de mayo en el Clásico Gran Premio Hipódromo Chile. No te lo pierdas. Entrada gratuita para ti y tu familia. Cámbiate al 3Play. Claro Hogar y disfruta internet. Telefonía ilimitada. Televisión HD y Claro Video para siempre por solo 30.990 pesos mensuales por 6 meses. Con Claro Hogar. Claro is in the house. Opiniones, pelotazos en el hashtag. José Quiñones, por ejemplo. Álvarez tapando en el penal al Heidi González. Gary Medel y sus dos golazos. Eso fue el 2007. Polo Quinteros y la final de la clausura 2005, entre otros. Adrián Álvarez siendo colocolino. Un héroe en Clásico fue Marcelo Salas cuando hace el gol de rebote en el Pilar Trasero en el 94. Eso fue la segunda rueda ante la Católica. Gonzalo Chang, Pato Rubi y Gustavo Canales por nombrar algunos. Saludos al panel. Tomás Garmeño también recuerda a Gary Medel con su golazo. Y también el Clásico de la Católica ante el 2010. Ahí fueron figuras Botinelli, Mirosevich, entre otros. Y JM Candia dice el Chapa casi todo el año pasado ante la U. El Polo Quinteros en el 2005 y el Beto Acosta en los 90. Ya pues mañana se juega el Clásico Universitario a las 12 en San Carlos de Apoquindo. Desde las 10 y media estaremos al aire libre en cooperativa. Francisco Caneo nos viene a contar de la Universidad de Chile que tuvo su banderazo, el apoyo de los cintas de la U en el Estadio Nacional. Hola. ¿Cuánto público más o menos? Topito Caneo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes 11 de la mañana. 5.000 personajes. 5.000. 5.000. ¿Ya? ¿Ya? Bien o no? Bien, bien. Y usted lo vio bien. Usted tiene un ojito hinchado. ¿Qué te pasó? No, yo no soy Un tipo pacífico Yo soy francisco Buen número de gente Muchos pidieron en día administrativos ¿Sí? ¿Cómo? Pero no todos son así ¿Pueden trabajar de tarde? No van a trabajar, no piden permiso A lo mejor otros eran universitarios Y tenían clases en la tarde Y se tenían libres No hay que generalizar Bueno, alentaron Estuvieron con el plantel Apoyaron a la U en todo momento En esta jornada en el Estadio Nacional Donde la Universidad de Chile hizo su última práctica Bueno, se le puede decir práctica Estuvieron ahí jugando Entreteniéndose con el balón Haciendo algún juego en específico Algunos jugadores Y luego estuvieron con la barra ahí Le lanzaron la ropa de entrenamiento Para que la tuvieran los hinchas De la U Ya, después Entra Ángel Guillermo Hoyos ¿A qué hora más o menos? ¿Mediodía? Pasadito Pasado Porque agarró el temblor de las 13.06 Sí, ese mismo El primero, ¿no? El primero Mucho susto Segundo El segundo Porque el primero había sido adentro Había una anécdota Que los jugadores se mueran mucho En salir del camarín O de los vestuarios Luego de los entrenamientos Y también luego de los partidos Estaban ahí Empieza el primer temblor Pum Todo para afuera Todo para afuera Qué bien Bien De hecho el plantel de la U Le ha creído Justamente porque es convincente Y porque Además Trae la palabra de Dios Yo no digo que todo El creyente Exacto El creyente le cree Y las motivaciones También están a la orden El día de la Universidad de Chile Contamos en la semana Que empezó a trabajar A las 12 del día El entrenamiento en cancha Pero antes Harto video Harta charla motivacional Basado en frases De Mahatma Gandhi Entre otros Santa Teresa Calcuta También Perdón Santa Teresa Calcuta También Con frases ¿Qué dice hoy al respecto? ¿Es para ganar? ¿O buen estilo de vida? ¿Cómo lo ve él? Lo escuchamos al técnico No es el trabajo Es una forma de ver De vivir Y sentir Es decir Si vos lo aplicás Para que sea un trabajo Para que sea Ganen tres puntos Yo creo que no No es honesto De la parte nuestra ¿Sí? No va dirigido Para que ganen tres puntos A partir de ahí Vos creés que Que hay situaciones Que Que bueno Que nosotros Los jugadores Vivimos a unas velocidades Tan altas Y que bueno Tenemos que Que charlar Y tratar de llegar A A coincidir Que Que la vida Va más allá De tres puntos Ya Dice que Oiga me permite Esto no son Esto no es para ganar un partido Esto es Estilo de vida Pero fíjese que Mahatma Gandhi Ya Él Lo que llamaba Era a la protesta Silenciosa Pacífica Tranquila Y el fútbol Uno entiende Que es otra cosa O sea Que es más guerrero Que es de De atacar Entonces no No me cuadra ¿Cómo se congeló? A lo mejor había que Calmar aguas Dentro de la U Ah Eso sí Limpiar un poco Los jugadores Decían también en la semana Él venía a limpiar un poquito Lo que pasaba En la Universidad de Chile Y lo ha conseguido Y bien Los descomprimidos Bueno eso ya lo dijimos Los números Lo dicen ¿Y qué dice sobre el rival? Sobre la católica Mañana con un equipo alternativo ¿Dijo algo al respecto? ¿O le da lo mismo? Lo escuchamos A ver A ver A los sospechosos Puede cambiar algunos A nivel individual Sí Características individuales Pero El fondo es el mismo Porque el fondo El fondo es Mario Y ahí gira todo A partir de Cómo gira Cómo es Mario Gira Gira La forma de jugar La forma de estar La presencia que tiene católica Y eso se debe Exclusivamente a Mario A partir de ahí Viene Lo que es Los jugadores individualmente Ya Ahí está la palabra Dice Aquí no importa la individualidad El fondo es Mario Salas Y eso A eso vamos a ir a A competir El estilo de juego de la católica El estilo Sí Sí Eso lo tiene bien marcado El equipo de católica Y sobre todo A ver Los títulos Los que pueden jugar Mañana titular Serían titulares En otros equipos De Chile De todos modos De todos modos Ya se vio contra O'Higgins Ya lo goleó O'Higgins Claro Sí Pero no solamente por eso Puede ser algo circunstancial Me parece que igualmente Si uno repasa los nombres De católica Que van a jugar mañana Si los puede ubicar De titulares En cualquier En la mayoría No digo en cualquiera En la mayoría De los equipos Del fútbol chileno Sí Luego vamos a hablar De la católica Con Manfred Schwager Vamos a la cancha Francisco Sí Se habló ¿Es cierto que arrancó? No No Era para las católicas No en verdad no arranqué Estuve ahí Como que sentí El final del temblor En un momento Sigo Pero no se No se le corrió Ninguna Placa tectónica ¿Usted? No El dialone Yo corría detrás de Resel Eso es verdad Resel ya estaba Evacuamos En metros internormales Había que evacuar Solo la alarma De forma Rápida Rápida Sí Y hoy lo encontró En la conferencia de prensa Protocolos de seguridad Son los que Nosotros lo hicimos Ya pues Oncena La más probable Para mañana Para enfrentar a la católica ¿Está confirmado O todavía le ponemos Un signo de interrogación? Con Ángel Guillermo Nunca se sabe Pero es lo que ha trabajado Recordemos que él no para equipo En los entrenamientos Pero esta es la formación De la Universidad de Chile Para mañana Johnny Herrera en el arco Matías Rodríguez Gonzalo Jara Cristian Vilches Y Jan Bocellur No le pega a la mesa Esa es la defensa Me pide Ricardo Año En el medio Lorenzo Reyes Más adelantado por la derecha Lorenzetti Centralizado Espinosa Y por la izquierda Franz Chulz Y arriba dos hombres Sebastián Uvilla Y Felipe Mora A ver Dame el medio campo de nuevo Reyes Reyes Lorenzetti Espinosa Chulz Lorenzetti por derecha Espinosa Por la derecha Puede ser una línea de cuatro Perfectamente Es una línea de cuatro Pero que se adelanta más Espinosa Espinosa está más adelantado Rombo entonces Sí, un rombo Mira, lo que me dijeron era Uno, tres, dos Cuatro, uno, tres, dos Cuatro, uno, tres, dos Tres, dos No, ¿por qué? No, me parecía Chulz ha jugado por la izquierda Sí, ha jugado por la izquierda Pero Lorenzetti no ha jugado por la derecha Ha jugado de interior izquierdo O de enganche Cuando llegó a la Ui Antes ¿Por qué? ¿Por qué te digo lo de Lo del medio campo? Porque Probaron a Bossellur En esa línea de volantes Y a Chulz Por el sector izquierdo Como lateral Y a la otra Para que suba A Bossellur Claro ¿Y quién le va a cubrir la espalda A Matías Rodríguez? ¿A Lorenzetti? Al mismo Reyes O el que O el Yéndose a la derecha No, porque Reyes Habitualmente es el tercer central Se mete entre los dos centrales Cuando Cuando suben los laterales Exacto Que lo ha hecho muy bien En este campeonato Y Una de las razones Por las cuales Levantó mucho El nivel de De la defensa Es justamente eso Porque Tuvieron siempre A Lorenzo Reyes Como A partir del segundo partido De la expulsión De De Gonzalo Espinosa Contra Iquique Entra ahí Lorenzo Reyes Y le solucionó varias cosas Bueno, hoy os cambia el esquema Pobla mucho el medio campo Dos delanteros No los tres que venían Jugando habitualmente Está fuera Venegas Que es un elemento importante Dentro del esquema De De Hoyos En ese tándem con Bosellur Don Ricardo Parece Evidentemente Distinto Yo no sé Schultz Por ejemplo A mí siempre me pareció Un notabilísimo Lateral derecho En Wunder Ya lo tiraron al medio Después Y ahora se quedó en el medio Para siempre Aparentemente Pero si se trata De que vaya Bosellur Arriba Está Está bien Es un lateral Schultz De todas maneras Ahora Quien Protege A A su lateral Derecho Tiene que ser Lorenzo Reyes No hay otra Posibilidad Aquí se mira la católica En este esquema Leo Se mira la católica Don Ricardo Se mira lo Que podemos hacer La católica Por poner mucho Mediocampista Me sigue sonando Extraño Porque por ejemplo El otro día Jugó Jerko Leiva Que es volante Y jugó de extremo En el partido Contra Wonders Por eso Lo más lógico Sería que Schultz Jugara en ese mismo lugar Y con eso También Hacen O sea Tiene Tiene cubierta la banda De acuerdo A como jugó Anteriormente Con Matías Rodríguez Espinosa Que juega De interior derecho Y Schultz Me parecería Lo más Lo más lógico Para seguir Con un plan Que te venía dando resultados Si yo tampoco Yo lo que no veo Es a Lorenzetti Circulando Por la derecha Es una imagen clásica Verlo ahí Como a Iniesta Yo no veo a Iniesta Por otro lado Entonces Eso sí que me llama La atención ¿A usted le gusta Lorenzetti? A mí Es decir Yo no veo a la U Sin Lorenzetti Pero circulando Por el sector Izquierdo Como un entreala izquierdo Como se decía Antiguamente Interior ahora No También se decía Interior ¿Sí? ¿Sí? No recuerdo ¿Cómo se va a acordar? Si usted no había nacido No, bueno También Sé quién es San Martín Y no nací En la época de San Martín Pero no lo veo jugar A San Martín No Pero Belgrano sí Con Bernardo Gilles Francisco Caneo ¿Qué hace la U esta hora? Concentrados Concentraron antes, ¿cierto? Concentraron luego del banderazo Ahí a No anoche No, no, no Desde las diez y media Estará cooperativa Ahora Tenía otro nombre ¿Qué? El hotel donde concentra la U Habitualmente Ah, no, no Conocí con otro Cono haya nacido Yo ahí Pero sabía lo que era Un hotel Antes no Luego le explica En el centro Concentraron antes Pelotazo Participa la gente con nosotros Con el H no Con MC Con el hashtag cooperativo Fecha 12 ¿Quiénes fueron héroes En un clásico? Jorge dice Johnny pateando el penal En Calama dice Bueno, salvo que considere A la U con Cobrelo Un clásico Patricia Tapia El clásico entre la Católica Y la U del 2010 Ganaron cuatro a dos Los cruzados Y uno donde el capitán Cristian Álvarez Se tuvo que poner en el arco Cuando le atajó El penal al Heidy Con consejo incluido De Carlos Chandía Lobo Marcelo Salas Y Gustavo Canales En la U Y Sergio Dice Cristian Álvarez Atajándole un penal Al Heidy González En el arco sur Del Nacional Saludos a los sospechosos ¿Sabes de héroe? Un héroe Por ejemplo De un clásico Ya Hoy cumple cincuenta años Exactamente Marcelo Espina Tiene toda la razón El calamar Así es Hoy cumple cincuenta años El ex jugador de Colo Colo Que actualmente es comentarista De ESPN Que buen jugador Y en su caso Se podría decir que fue héroe de dos El noventa y cinco Cuando debutó ante la U En el Monumental Hizo dos goles Y el famoso Y que tiene una imagen incluso Cuando se toma el banderín Del córner En el arco norte del Nacional Por las semifinales De la Copa Chile del noventa y seis Exactamente Arco norte del Nacional Gol a Aníbal Pinto El año noventa y siete Marcelo Espina Ocho es su Twitter Por si le quiere mandar un mensaje La gente ahí Le puede mandarle un mensaje De sus cincuenta años Perfecto Cincuenta años La invitación a participar Con nosotros también En nuestro WhatsApp Cooperativa Más cincuenta y seis Nueve setenta y ocho Ochenta y ocho Cero siete Setenta Y pantalla Touch Controla el volante Y cámara de retroceso El SV mejor equipado Puede ser tuyo Con el nuevo Tigo 2 de Cherry Elige tu aventura Con el nuevo Tigo 2 de Cherry Conoce más En triple doble B Tigo 2 punto CL Está preparado Manfred Schroeger Para contarnos De la Universidad Católica Que va Con un equipo alternativo ¿Cómo podríamos calificarlo Manfred? A ver En los números Son cinco cambios Respecto al equipo Que enfrentó a San Lorenzo En Argentina Recordemos que tiene Algunas bajas por lesión José Pedro Fue en salida Por ejemplo Con una fisura En su costilla Lo mismo Germán Lanaro Que sufrió una fractura En una de sus costillas David Llanos Que hace rato Ya está fuera Por problemas musculares Se suman a eso Enzo Kalinsky Que salió con Un golpe En el talón De uno de sus pies De ese partido Con San Lorenzo Y Santiago Silva Que finalmente Se queda fuera De la convocatoria Por una contusión lumbar Según informó esta tarde La Universidad Católica Pero precaución nomás No corre peligro Para el viaje Lo están cuidando Justamente para Claro Para ir hasta El río de Janeiro Ese partido con Flamengo Así que Como decía Los números Son cinco cambios Respecto a los que fueron titulares Frente a San Lorenzo La Universidad Católica Mañana va a formar Con Cristófero Toceli En el arco Estefano Mañasco Benjamín Kusevic Guillermo Maripan Y Alfonso Parot En la defensa En el centro del campo Labores de contención Carlos Lobos Como volante mixto Va a estar Carlos Espinosa Más adelantados Cristian Bravo Por la derecha Diego Bonanote Como volante Más centralizado Por la izquierda Fernando El Chiqui Cordero Y como único atacante Roberto Gutiérrez Esa es la formación Que está preparando Mario Salas Para este partido La que ha estado trabajando En estos dos días En San Carlos de Apoquindo Y obviamente Si no hay inconvenientes De última hora Es la que va a saltar Para enfrentar este partido El mediodía En San Carlos de Apoquindo Un partido que Llega entre medio De una racha larga De encuentros Para la Católica Que ha tenido que jugar Con San Lorenzo Acá en Santiago También en Argentina Lo de esta mitad de semana Tiene que ir hasta Río de Janeiro Por la Copa Libertadores A mitad de la próxima semana Y entre medio Seguido jugando Por el torneo de clausura Por lo mismo Se le preguntó Alfonso Parot Lateral izquierdo Uno de los inamoviles En la Católica Hace harto rato ya Y recordando Algunas declaraciones De Johnny Herrera Respecto a otro Clásico universitario Si jugar este partido Era un poco Un cacho Entre medio De todo el ajetreo Que han tenido Esta fue la respuesta De Alfonso Parot No Es lo que dice La universidad de Chile Es un poco Ayudarle Al otro De sus clásicos rivales Como Colo Colo Esta fue la respuesta Del 24 de los cruzados No Pero no pensamos en eso Nosotros pensamos En ganar nomás Y ya no con los tres puntos Sobre todo Si acá De local Y es un clásico Obviamente Ganar al puntero Siempre es bueno Porque lo bajáis un poco Y tú vas escalando Pero no pensamos En que si le ganamos A la U Le damos una mano A Colo Colo Sino que Pensamos en ganar Porque Católica Tiene que ganar Sobre todo en San Carlos Es lo que dice Alfonso Parot Para este partido Que como decíamos Se juega al mediodía De este sábado En San Carlos de Apoquinta Ya pues Mario Salas Mario Salas Guarda algunas piezas Pensando en el día miércoles Seis titulares En teoría Toselli Mañasco Kusevich Podríamos decir que es titular Maripan Parot Y Bonanotti Kusevich tenía que jugar Si o si Porque estaba suspendido En la Copa Libertadores Y de eso Lo que me 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 gusta Que juegue Bonanotti Con Espinoza De entrada Eso le puede dar Habitualmente Es un cambio Recurrente en el segundo tiempo Cuando Bonanotti No encuentra la pelota Y le pone una compañía Para No solamente es una compañía Para Bonanotti Sino también Es una Al rival Le provoca Que tiene que poner Un volante más de marca Para poder controlar Es prácticamente Un 4-1 4-1 Esa Espinosa prácticamente La línea de Bonanotti Cuando ingresa Hace ese nexo Como lo llamabas Pero juega más cerca Digamos Del pájaro Gutiérrez Que de su defensa Si es que eso Obviamente siempre responde Mucho a las circunstancias De partido Pero si cuando Mario Salas Le ordena A Carlos Espinoza Esta labor Un poco más De apoyar a la salida Con Carlos Lobos Si está Un pasito más atrás De Bonanotti En eso Como que Bonanotti Sube mucho más A acompañar al que sea El punta del equipo En este caso Va a ser el pájaro Gutiérrez Pero Espinoza Como que hace Igualmente la característica De Bonanotti Es jugar más cerca Al 9 Que jugar más atrás En eso como que Se hace una línea En el centro Primero Lobos Luego Espinoza Y después Bonanotti Para hacer toda esa salida Esa construcción Del juego por el centro Otro que le gusta Marín Donde ¿Quién? Espinoza Sí, por supuesto Yo así como no veo A la U Sin Lorenzetti No veo a la Católica Sin Espinoza Pero nadie me va a perder El otro día Dice un doblete Y un Golazo ¿Qué me dice usted? Muy buen Bueno Golazo Ahora la Católica Donde peor se ve Es en defensa Y ocurre que tiene Dos hombres menos Nada menos Que dos centrales Ausentes Lanaro y Santiago Silva Porque no me diga Que Santiago Silva Se ve mejor En otra cosa Que no sea de central Un cabezazo De ofensivo Espectacular Lo saca De cualquier cantidad De forro En el fondo Santiago Silva Arriba no pasa nada Pero no importa Oiga Me llama la atención Que hablaban de seis Titulares Que no cuentan a Cordero Cordero es el jugador Más eficiente De este último momento Digamos De la Católica Con goles importantes Con un desempeño Muy importante Ha sido figura En partidos En los que no ha hecho goles En fin Así es que Hay que verlo Entonces Y yo además Subaría a Espinoza Si el equipo lo hiciera yo Pero lo hace Mario Sala Al lateral derecho No, no, no A Espinoza Con ese A Carlitos No, no, no Si juega ahora Yo lo tendría más Permanentemente En el equipo Como titular fijo Para ustedes Espinosa Hay diez más No, no No le ponga tanto color Tampoco Tratando de ayudar Y usted también No Es que Sabe que Realmente me da la impresión De que usted festina Lo que ha ido Pero le estoy diciendo No Ah, ya Está bien No, es que sabe Lo que pasa es que Como usted está próximo Ya a dar su examen Para técnico No, no venga a hacer Como el ping-pong Como los chinos Que devuelven inmediatamente No, no Esa tiene libros ya Pero si es cierto Tiene libros el ping-pong ¿El chino no vino? No No vino el chino Bueno Entonces siga usted No, está bien Está bien Es que me preocupa Fíjese su futuro técnico Falta poquito ya Sí, no falta nada Para que se titule Ya, retenemos la oncena Manfred Schroeger Ya pues Cristo Fertoceli en el arco Estefano Mañasco Benjamín Kusevich Guillermo Maripan Y Alfonso Parot En defensa En el centro del campo Carlos Lobos Cristian Bravo Carlos Espinosa Diego Bonanote Fernando Cordero Como único atacante Roberto Gutiérrez La oncena que ha trabajado Mario Salas Si no hay inconvenientes De última hora En el calentamiento previo Cualquier cuestión así Esos son los 11 Que van a salir A la cancha Del Estadio San Carlos De Apoquindo Y rápidamente Los otros convocados Porque solo hay 18 jugadores Citados por Mario Salas Así que en la banca Va a estar Franco Costanzo Cristian Álvarez Juan Carlos Espinosa Fabián Manzano Milovan Mirosevich José Pedro fue en salida Y Ricardo Noir Esas son las alternativas Que va a tener Mario Salas Para este duelo De mañana Ya concentrados ¿No? Si están concentrados En un hotel Del sector oriente De la capital El mismo donde estaba Reunido el congreso De Conmebol El otro día Pero mucho más arriba Que el de la U No Más abajo Más cerca de nuestra radio Pero están cerquita del cerro Cambiaron el lugar De concentración Durante este año A lo mejor Quedaron algunas medallitas Por ahí De tanta medalla Que se colgaron Los viejos Pero con respeto Las medallas que quieren Son las de mañana Sí Gracias Manfred Nos vemos Porque con Maciza Tus clientes tienen Madera de diseñador Haz que te encuentren Inscribiéndote en la guía Del mueblista Y sé el profesional Que buscan para hacer Sus ideas realidad Hay cosas que a todos Los chilenos Nos dejan un buen sabor Cómo tener un doble medallista Olímpico O una copa De buen vino Gato Típico chileno La gente participa Con nuestro hashtag Pelotazo Cooperativa Fecha 12 Exactamente Sobre héroes De clásicos Por ejemplo Aparece Raúl Dice Me parece que El Polo Quinteros El 2005 Es una de las figuras También opina la gente En cooperativa En Facebook Lo pueden hacer Y también mandando Un mensaje de voz Al más 569 78 8807 70 Héctor dice El Tati Bulhugasic Atajando el penal De la final Del Closura 2005 Y Francisco Dice Me parece que también Marcelo Salas El 94 Ante la U Y porque tu día Dura más de 90 minutos Relax Feed de Skechers Es la comodidad Y el estilo que necesitas Ingresa a Skechers.cl Elige tu modelo Y disfruta Con cada paso Nos vamos a la pausa En este capítulo De los sospechosos De siempre Las 20 horas Con 34 minutos A la vuelta Hablamos del caso Espionaje Colo Colo Palestino Compadre ¿Qué pasó? Acuerda de que el lunes Comenzaron las clases ¿En serio? Sí, vos Y parece que nos tocó Con el profe Que sego Igual que el del año pasado Oye, ¿y cómo sabes todo eso? Con la agenda de formación Del primer semestre, vos Si ya está disponible Ya Ahora sigamos con la pega Ya son cientos los socios Que se han capacitado Con el círculo de especialistas Pida su agenda Miren texto negro Con calidad fotográfica Además cada impresión De texto negro Te cuesta solo un peso Canon Impresión con calidad profesional Costo de impresión De texto negro A un peso No considera el costo del papel Ya que este puede variar Encuéntralas en las principales tiendas Y supermercados del país Ya niños ¿Están listos? Sí, papá A ver, voy a pasar lista Casco, rodilleras Coderas Protector bucal Antiparras Guantes ¡Papá! ¡Pero si va a molestar yo nomás! Porque sabemos que la protección de tu familia Es lo más importante En Chilena Consolidada Te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida Con y sin ahorro Para que cuentes con más tranquilidad Y más seguridad Chilena Consolidada Más de 160 años Protegiendo lo que más quieres Si Gary dice que ahora ser dueño de un camión Chevrolet Es más fácil que hacerse un avión de papel Así es Sí, porque ahora por la compra de cualquier camión Chevrolet Serie N o F Aprovecha una tasa de un 1,09% Pie desde 0% Y plazo de hasta 60 meses para pagar Así de fácil Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Tu éxito es nuestra prioridad Consulte condiciones en su concesionario Chevrolet Compadre, déjeme felicitarlo ¿Por qué? Los muebles de cocina que está haciendo son espectaculares Bonitos, modernos, buenas terminaciones Dígame, ¿está usando alguna herramienta nueva? No, para nada Uso las mismas herramientas que usted Pero con chispeza Uso el catálogo Cocina de Maciza Descubre nuestro catálogo Cocina 2017 Las ideas con las que solo un especialista podría dar vida a los que sus clientes aman de casa Encuéntralo ingresando a maciza.com Maciza, tu mundo, tu estilo Gato presenta Cosas que a todos los chilenos nos dejan un buen sabor Un 18 de 4 días Mmm Ser campeones de América dos veces Mmm Ver a Chile triunfando en el mejor festival de cine del mundo Mmm Tomar siempre el mejor vino Mmm Hay cosas que a todos los chilenos nos dejan un buen sabor Cabernet Sauvignon Merlot Blanco y Carmener Gato Típico chileno Rafa no puedes perder Yo siempre te vengo a ver 40-0 ganar El match voy a celebrar Ni una pelota en la red En el podio te quiero ver Siempre echamos por ti Pégale con el tospin Oh Se viene Rafa campeón Porque te gusta el fútbol y también otros deportes Apuesta en Experto Ahora con nuevas jugadas para ganar Experto Juegue 18 grados 18 grados en Santiago Cooperativa 21 minutos para las 9 21 minutos para las 9 Seguimos compartiendo con todo el mundo Las opiniones de Los sospechosos de siempre Estamos con Edgardo Marín Con Leonardo Burgueño Con pelotazo Que nos lee opiniones de la gente En el hashtag cooperativa Fecha 12 Por ejemplo Wilson dice Gary En el clásico ante la U El 2007 Valentina dice La U me parece que es Canales El 2011 Para Cristian Marcelo Salas El 94 Y Marcelo dice Creo que el Beto Acosta Ante la U Pues eso puede haber sido En el Monumental Si no me equivoco Eso fue el 97 La Católica ganó Por la cuenta mínima Y por último Mauricio En el caso de la U Con la Católica Recuerdo el primer clásico En San Carlos No lo ganamos En el caso de él Como hincha cruzado Pero fue histórico Porque luchamos mucho tiempo Para jugar ahí En cooperativa En Facebook Aparte del streaming del programa Le preguntamos a la gente En una votación ¿Cuál fue más héroe En un clásico? A ver Júgesela usted Leo y Edgardo ¿Quién fue más héroe En un clásico? Medel ante la U El 2007 Cuando hace dos Canales ante la Católica El 2011 Cuando hizo tres O Lucas Barrios Ante la U El 2008 Pero por una cuestión De que es decisivo El partido El de Canales Porque le da un título Los de Barrios Y Medel No entregaron títulos Ya La opinión del Leo Don Edgardo Si igual Leo Le encuentro toda la razón En su planteamiento Por esta vez Canales 2011 Perfecto Ahí está la votación Entonces La pregunta En nuestro Facebook Live Facebook.com Slash cooperativa Las 20 con 40 Dicen que el tema Está dedicado Para nosotros dos Por supuesto ¿Quién lo canta? Ayúdeme José Arnaldo No me pises Que llevo chancla Grupo español ¿No? O argentino ¿Argentino? Muy bien Tenía otra canción Podría estar dedicado Como a la mitad de la sección Así que no se crean Ustedes que son Lo único Yo también aporto Pero dígale que dice la canción Quítate del medio cabezón Sí Uno cabezón hay mal Ya pues La invitación a participar En nuestro WhatsApp Cooperativa Más 56 9 78 88 07 70 Y también con el hashtag Deportes y más jugadas Indignación Indignación Supuestamente un infiltrado Hoy día habló Eso no Eso no me parece No me parece normal Me parece que no Que es de mal gusto Me parece que hay Falta de ética Que no es necesario No es necesario Todos en el fútbol Queremos sacar cierta ventaja Y sacar ventaja Es trabajar mejor Es estudiar la pelota parada Del rival Es ver la posible formación Es trabajar más No meterte en la casa Del rival a filmar Jamás lo haría Jamás lo haría Posteriormente Hace referencia Un poco más En un análisis profundo Sobre la enseñanza Sobre el mensaje Que da un club tan grande Como Colo Colo Hacia el medio del fútbol A los jóvenes Podiendo acreditar Un poco esta situación Que evidentemente Falta a la ética Escuchemos a Germán Cavalieri Respecto a la situación Y el daño Que le hace al fútbol El actuar Del director técnico Pablo Guedes Me sorprende Y me duele La realidad es esa Me entristece Me entristece Que pase este tipo de cosas Y es como que Voy a reiterar siempre lo mismo Colo Colo no necesita eso Para ganarle a Palestina No necesita sacar Una ventaja De filmar un entrenamiento Para ganarle a Palestina ¿Lo van a hablar esto? Lo único que pienso Es en el club Y en ganar ese partido Porque para nosotros Sigue siendo fundamental Y muy importante Para el descenso No puedo estar pensando En la parte social En la parte De la amistad Y todo el circo Que tiene el fútbol A mi no me interesa El circo del fútbol Me interesa Que mi equipo funcione Y que estas cosas No pasen más Porque no le hacen bien al fútbol No, no Conmigo no lo hicieron nunca Porque lo hubiera sabido Porque si le mostras un video Delante a los jugadores Los ayudantes de campo Siempre están Conmigo esto No se hizo nunca Hay también haciendo referencia A su pasado Como ayudante técnico De Pablo Guede Que cuando trabajó Si habían Si habían espiado a alguien Nunca lo hicieron Nunca lo hicieron Y fue enfático En señalarlo Germán Cavalieri En esta oportunidad Posteriormente Habló el capitán Agustín Farías Respaldado por Los cabecillas del plantel Estaba por ejemplo Ezequiel Luna Estaba Forrito Rosende También lo acompañaba Roberto Cerecera Que no va a estar Este día domingo Por acumulación de amarillas Había un ambiente Bastante tenso Y de mucho enojo Mucha molestia Sobre el actuar De Pablo Guede O principalmente Del cuerpo técnico De Colo Colo En esta jornada Ya en Palestina A ver esto es sabido Ya en el mundo del fútbol Siempre hay espías Los cuerpos técnicos Tienen personas Dedicadas a esto A mirar al rival A buscar artimañas Lo hizo Bielsa Lo hizo San Paoli también ¿Qué opinión tiene Edgardo Marín Leonardo Burguiño De esta denuncia Que hace el técnico De Palestino? Es algo indebido Bueno Si es en la guerra No Está bien Hay espías Por todos lados Y se acepta Que los hayas Forman parte Del despliegue Bélico De cada una De las fuerzas En pugna Ahora El fútbol Es una guerra No es una guerra Es un deporte Es un deporte Pero es una competencia Por lo tanto Tratar de saber Qué piensa el rival Tal vez el fútbol Y esto los alumnos De entrenador Lo saben mejor que nadie Consiste en saber Qué está pensando el otro Qué va a hacer el otro Entonces Yo no sé No opino Ni que esté bien Ni que esté mal Sino que es un tema A analizar Es una competencia Hasta dónde ¿Hasta dónde hay cosas Permitidas? ¿Dónde se pasa la línea? Buen tema Sí Y hay otras preguntas Antes creo que Que esto deja claro Que la relación entre Caballeri y Guedes Se rompió en San Lorenzo Sí De hecho El día que Tuvieron que ir a firmar El finiquito No fueron los dos A la misma hora Porque uno pidió O sea Los ayudantes pidieron No ir a la misma hora Que firmaba Guedes Ahora La pregunta es Siendo un estadio municipal Creo que tienen más facilidades Para colocarles cámaras Más allá de que sea La segunda Esta es La segunda La segunda cancha De entrenamiento Está pasando Hay unas vacas Entre medio Digamos De las dos Sí Hay animales Ahí Entre medio De las dos De las que se juega habitualmente Digo Para situar a la gente El estadio Donde juega habitualmente Palestino Donde se ve por televisión Donde está ahí Es atrás Y hay que pasar Por entre medio De unos animales Para llegar ahí De hecho Está el estadio de Palestino Yendo hacia El norte Digámoslo Claro Es municipal Están unas casas Unas construcciones También unas canchas Que se arriendan Y hacia La gran avenida Casi media cuadra Recortando Hacia el oriente Están estas canchas Están un poco retiradas Es difícil llegar Pero claro Por la calle Lucerna Que es la Que más colindante A este sector Es por donde Se dice que O sea Son las más vecinas Al CDA también No Al CDA no Quién sabe Ahora De que rompieron Guede Cabalieri Va quedando claro Pero en un momento dado También se había dicho Que San Pablo Y BKH Se habían terminado Pero ahora parece Que vuelven Profesionalmente Pero que habrá pasado Entre Guede y Cabalieri Algún asunto No son los tres Era Cabalieri Con A ver Timpani Eran los ayudantes Ya Vinieron aquí a Palestino Y después Se fueron a San Lorenzo Y no terminó La relación De hecho hay una entrevista En cooperativa Que le hacen a Guede Cuando llega a Colo Colo Y le preguntan por Timpani Que en ese momento Era técnico de Nueva Chicago Y Guede dice Prefiero no responder Y se da cuenta Y sobre la marcha Dice bueno Cada uno tomó su camino Porque hay versiones Distintas versiones Unos hablan incluso De temas de tipo Económico De diferencia De deuda Quien sabe Como es la cosa A propósito de versiones Vamos a escuchar La palabra De Rodrigo Gómez Quien Nos va a detallar La versión de Colo Colo Gracias Ivo Por el reporte De Palestino Ya son cientos Los maestros Que han elegido Lo mejor Inscribirse en el Círculo de Especialistas De Sodimac Constructor Y usted que espera Sodimac Constructor Más ahorro Más progreso Si vas siempre de chofer Y nadie pone plata Para benzina Paga con tu tarjeta De crédito BCI Porque si tienes Tarjeta de crédito BCI Tienes descuento Pagando con BCI Ahorra 50 pesos Pagando por cada litro De combustible Los días Sábado Y domingo Rodrigo Gómez Nos cuenta De este Colo Colo Que se prepara Para el duelo Ante Palestino Pero que también Tuvo algo que decir Sobre esta situación Este caso de espionaje Que denuncia Palestino Rodrigo que tal ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes Un partido que tiene Otro condimento Para este día domingo 6 de la tarde En el Estadio Monumental Se va a jugar Este compromiso Entre Colo Colo Y Palestino Y por supuesto Que las declaraciones Cruzadas En este caso Las que venían Más bien de Palestino Hace Colo Colo Fueron escuchadas En el camarín Del cacique Estuvo atento Pablo Gué Durante esta jornada De hecho Escuchó a Cavalieri En todas sus apreciaciones No quiso referirse Públicamente Pero si lo hizo El club A través de un comunicado Les detallo brevemente Lo que ha manifestado Colo Colo En el transcurso De esta tarde Queremos informar A la opinión pública Con este comunicado Que Lo que comunicó En este caso El club palestino En sus plataformas oficiales Manifestamos Nuestro más absoluto Rechazo A las acusaciones Del supuesto espionaje En dicho documento Que hacen en contra De Colo Colo Y su cuerpo técnico Dice Dejamos categóricamente Claro Que el cuerpo técnico De Colo Colo No ha mandado a espiar A nadie De ninguna forma Ni medio audiovisual No forma parte De nuestras prioridades Este tipo de prácticas Lamentamos Que una institución así Y tan importante Como palestino Haya puesto en duda Nuestra honorabilidad Y transparencia Acusándonos De supuesta Falta de ética Y querer sacar Una ventaja Deportiva Esto se ve agravado Dice El comunicado De Colo Colo Por las mismas declaraciones De su entrenador Quien en conferencia De prensa Mencionó No tener pruebas Son los testimonios De tres fuentes Al interior De nuestra institución Por supuesto Que esto genera Una complejidad Para Pablo Guede Porque siempre estuvo Buscando A los enemigos En las afueras De su camarín Y ahora Desde palestino Le dicen Bueno Los que filtran La información Están dentro De tu vestuario Así que es lo que Viene generando Que mores En el técnico argentino Nosotros hoy conversamos Con Claudio Baeza Esto fue lo que dijo Cuando se le preguntó Si es que Les había mostrado El video Que estaban Espiándonos A palestinos No, no tengo idea No tengo idea De lo que me está hablando Jamás Lo he escuchado hablar Diciendo que está Espiando al otro equipo Vemos los compactos De los partidos Es que como club grande Como te dije La caja de resonancia Es mucho más grande Y obviamente Siempre se va a saber Quien va a jugar O no Un recurso válido No, la verdad Que más lo mismo Como se dice O como dicen en el sur Los gallos se ven en la cancha Vamos a escuchar luego A Rodrigo Gómez Perdimos momentáneamente La comunicación Hay dos versiones El punto Ahora El punto más complicado Para el cuerpo técnico Colo Colo Creo que es Lo que le está El mensaje que le manda Palestino Que es Hay jugadores De tu plantel Que le dijeron A los jugadores De mi plantel Que vieron el video Sí O sea Y justamente La semana pasada Gere hablaba De los famosos Topos Perdón Sapos Dentro del equipo Claramente Aquí Lo que le está diciendo Palestino Es Cuidado que los tenés Ahí adentro Es lo más delicado Quien sabe Habrá una casa de brujas Al interior del plantel De Colo Colo Ahora Vaya uno a saber Cómo se da la situación Pero Acá habló Cavalieri En Palestino Gere no habla En Colo Colo ¿Por qué no habla? Sí Ahora sobre él No solamente eso Sino que sacó Palestino Sacan comunicado Y después habla Cavalieri ¿Cómo debe ser? ¿Se planteó la posibilidad Rodrigo? ¿De que hablara Gere O no había ninguna chance hoy? No De hecho se planteó A eso de las 13 horas Cuando todavía estaba Ahí Vemos la conversación Con el entrenador De Palestino No se hablaba No se hablaba Que iba a haber Declaración de Cavalieri Estuvieron siempre Muy atentos A lo que dijera El técnico Del conjunto árabe Para ver si Venía una respuesta Inmediata De Pablo Como les decía Yo en un comienzo Estuvo atento Siguiendo Minuto a minuto Lo que pasaba Con las declaraciones Del técnico De Palestino Vio el tenor De las mismas Le llamó la atención Por supuesto Este tema De no No vamos No tenemos las pruebas Pero queremos acusar Y por supuesto Que ya no quiso seguir En el Entrevero verbal Y solo se remitieron A sacar este comunicado Con la voz De blanco y negro Pero rechazando Por supuesto Las acusaciones Que llegaban Desde la cisterna Esto es lo que dijo Claudio Baeza Respecto al conocimiento Que ellos saben Ahí entre Cavalieri Y Gede Y que le ha parecido Esto que el técnico Les muestre video Si fortalece o no Su aprendizaje No, no se si Una arma de doble filo Pero si se conocen Bastante Como te dije Anteriormente Ninguno de los dos técnicos Va a salir a especular Ni nada Va a ser un partido Muy luchado Sobre todo En la zona media Así que Nosotros esperemos Hacer lo que Hemos trabajado La semana Para poder Quedernos con los tres puntos Entiendo que este es un partido Que han preparado bastante Han visto videos también ¿Eso es válido Para el jugador? ¿Le aporta Ver en imágenes Lo que está trabajando El otro equipo? ¿Poder recoger Algunas características De los rivales? ¿De quién te va a tocar Marcar? Por ejemplo Si aporta muchísimo Sobre todo Igual yo veo bastante fútbol Así que Igual conozco A casi la mayoría De los jugadores palestinos Pero lo de los Como dices tú De los videos Aporta muchísimo Muchísimo al jugador Bueno Así cierra la semana Entonces Colo Colo Rodrigo Mañana van a tener Su último entrenamiento Seguramente ya Quede definiendo Una oncena titular Que debería tener A Álvaro Salazar En la portería En la defensa A Felipe Campos A Julio Barroso Y a Fernando Mesa Luis Pedro Figueroa Junto a Esteban Pávez El mencionado Claudio No se escucha eso No tenemos buena recepción De la señal De Rodrigo Gómez Para contarnos La formación Están trabajando Con Rodrigo Gómez Le cortan la línea No lo dejan hablar bien Querías decir algo Leo Sí Ahora Otro gran perdedor Va a ser Aquel que entraba De titular Hasta ese entrenamiento Que le vieron Los de Colo Colo Y hoy Caballeri dijo Voy a hacer cambios De acuerdo a eso Porque dice Cuando le pregunta Al Toño En un momento Que iba a jugar Con defensa De cuatro Colo Colo Le dice Claramente Es porque vieron El entrenamiento Qué complicación Y dice Voy a hacer cambios Sobre eso El gran perdedor Es el de Palestino Que iba a jugar El titular Y ahora no juega De veras Así que se va a saber Todo Yo fíjate Que creo En lo que dice Colo Colo Pero me gustaría Ver el video Para cerrar Rodrigo Retiremos La formación Ahora sí De Colo Colo Para enfrentar A Palestino Este día Domingo Sí Con Pablo Garcés Pero cómo Pablo Garcés Campos Barroso Mesa Figueroa Baeza Pavés Isoazo Pajarito Valder Rivero Y paredes En los cuarzos En el fondo Ya no corren Es que Suazo Puede hacer Con los mismos hombres Suazo puede bajar Como lateral izquierdo Y porque Tu tiempo es oro Baja la nueva app Chilena Reembolsos Exclusiva De seguros colectivos De salud De chilena consolidada Y mejorate De los trámites Para tu casa Negocio O para fotografías De alta calidad Canon tiene La impresora ideal Para ti Encuentra La impresora Que andas buscando En la impresora De tu vida Punto CL Canon Impresión con calidad Profesional Disfruta del nuevo bus Chevrolet NQR 916 Con tecnología E5 Con capacidad Para 32 pasajeros Sin uso de Urea Y carrocería Inrecar Nuevo bus Chevrolet NQR 916 Con tecnología Isuzu Un par de opiniones Pelotazo Para el cierre Con el hashtag Cooperativa Fecha 12 Héroes de clásicos Claudio Dice Francisco Huayquipán En la apertura 2002 3 a 0 Le hizo dos goles A la U Diego Mirosevic Y Prato En la Católica Y Jorge En el caso De la U Me acuerdo siempre De Juan Manuel Olivera Vamos a escuchar La voz De la gente Antes Don Ricardo Que lo vaya muy bien Nos vemos mañana A usted también Sí Rumbo al Porto Que lo va a ir viendo Don Leonardo Muchas gracias Nos vemos Dos fines de semana Mañana ¿Dónde va usted De Gardo? Vamos a Valparaíso A la placa A la placa tectónica Porque voy a estar En Santa Laura Que sí La noche Unión Española Mañana con el clásico Diez y media Luego estaremos En Valparaíso Wanderers y Quique Y en Santa Laura Unión Española Everton El domingo Con Colo Colo Palestino En el Monumental Gracias Pelotazo Que estén bien Nos vemos mañana A las diez y media Con José Hernando Pérez Y Ernesto Contreras Acá desde la cápsula espacial Para el clásico Unión Española Muy bien José Hernando Pérez En la edición periodística Ricardo Ángel Como siempre En la puesta al aire Escuchamos a la voz A voz de la gente Escuchando Cooperativa Viajando hacia Valparaíso Me acordé Del héroe Octavo Canales Que nos dio un campeonato Y nos dio un partido Inolvidable Octavo Canales Héroe De la U Hola amigos De las escuchas Como siempre Habla Ramón Morales Desde Talca Con respecto a la pregunta Para mí El 9 clásico Fue Arturo Sancuesta Cuando le hizo El 1-0 A la Universidad de Chile Y con ese gol Ganaron La Copa Gato Muchas gracias Gustavo Canales Lejos Se manda 3 goles En una final de vuelta Remontando un 0-2 Contra la Católica Celebrando con su confético Dillón Caribel Claro Hizo 2 goles En la fecha regular Digamos No fue en una jornada Decisía Y Lucas Barro Creo que fue lo mismo No me acuerdo Pero Gustavo Canales Se mandó 3 goles Y Lucas Barro Creo que fueron 2 Y Medel Fueron 2 Por tanto No está en discusión Quién fue el mejor Es evidente Que Gustavo Canales Por la trascendencia Del juego Hola amigo De Cooperativa Voy a recordar Un clásico internacional Cachira Argentina Copa América El gran Alexis Sánchez A través de los lanzamientos penales Nos regaló La Copa América Saludos Carlos Araya De La Ligua En Cooperativa Fue otra imperdible jugada de Al Aire Libre Los sospechosos de siempre Una presentación de Sodimac Hidrolab Claro BCI Skechers Hipódromo Chile Cherry Melón Chilena Consolidada Canon Maciza Gato Experto de Polla Y camiones Chevrolet Al Aire Libre Conocemos a Chile Cooperativa Oh I can feel my heart beating